comienzo de la segunda parte que quedaron para grabar subir eso en YouTube ok, antes de ponerme a explicar en profundidad lo del procedimiento que realmente viene siendo lo mismo vea la escritura ¿qué tenemos ahora? ya no tenemos intervalos estos son llaves son llaves se hace más sencillo porque cuando son llaves vamos a probar dos y vea en este caso vea lo que dice aquí la relación de A en B el que se menciona la relación se llama T el que venga de primero que en este caso sería A viene siendo el dominio que en este caso es menos 1 y 0 o el conjunto formado por menos 1 y 0 y lo que venga de segundo que en este caso es B es lo que va a ser el ámbito ¿de acuerdo? en este caso es 1 y 3 está muy grande esa carga 1 y 3 volvemos a lo mismo este de acá repito este es el dominio esa coma quiero que le quede muy claro no es decimal esa coma es para separar exactamente eso es lo que dice es menos 1 y 0 porque a veces viene así y uno piensa que es el decimal 0,1 y se fue en todas cuando usted está en funciones o en conjuntos y está entre llaves o en intervalos la coma siempre es para separar la coma y no indica decimal repito la coma no indica decimal entonces cada uno de estos de forma individual significa x y cada uno de estos son posibles ¿por qué digo posibles? porque yo voy a probar a ver si verdaderamente son las que me sirven entonces tomamos la función ¿de dónde me voy a sacar la función? la función me la voy a sacar de acá donde me dicen la regla la regla es porque todavía no sabemos si es función y entonces ¿qué voy a hacer? ojo para que todo el mundo esté en la misma sintonía voy a tomar solamente esta parte y es la que voy a escribir en la calculadora solo es menos 2 x más 1 ¿estamos bien? ¿qué es lo que voy a hacer? la que usted quiera probar de primero porque realmente no tiene ninguna influencia en que usted lo haga coge la primera x yo voy a poner menos 1 ¿estamos de acuerdo? sí es igual tocamos calc y ponemos menos 1 me dio 3 ¿cierto? nos fijamos donde está la y donde está la y está el 3 entonces si funciona ¿en dónde dejaría de funcionar? donde me dé un número que no esté ahí pero ¿dónde dejaría de funcionar? donde me dé un número que no tenga nada que ver con la y que me hubiera un 6 por ejemplo es decir alguna tontera pero ojo que la primera funcione no necesariamente quiere decir que la segunda también va a funcionar a ese sí se porta muy pura vida y funcionan las dos pero usted no puede suponerlo porque simplemente la tica Dios leyó la iluminación divina pruébe entonces ahora nada más que lo hacemos con cuál valor cero tocamos calc cero y nos dio uno el uno también forma parte de entonces ambas son verdaderas ¿cierto? ahí ojo ojo ahí los números en el conjunto A están acomodados de menor a mayor porque lo acomodaron pero pero lo pueden dar desordenado segundo eso no es un intervalo intervalos pero usted ve paréntesis cuadrados ahí no hay que probar ningún valor más porque a diferencia de cuándo es intervalo aquí me están diciendo que son nada más menos uno y solo esos dos aquí si me decía todo lo que vaya de menos tres a tres vea que el hecho de cómo se escriben los paréntesis cambia mucho ¿verdad? esta de aquí como les dije ahora que señalan estos específicamente estos estos intervalos esto que son conjuntos ambos son conjuntos pero para todavía es un intervalo esto es un conjunto el conjunto formado ¿por qué? por menos uno y por no hay que probar absolutamente a nadie más entonces usted me va a decir yo voy a probar menos un medio por decir algo no porque no está bien de que uno entonces en este caso si es función y nos pregunta ya ahorita les pongo para que copien y nos preguntaba por la que era función en este caso solo determinamos que era segundo ahora si ya le doy chance dentro 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 de las cosas que hay que estudiar es tenemos diferentes tipos de funciones función lineal ojo lineal lineal viene de línea línea recta línea recta de acuerdo la línea recta ahorita voy a explicar esto de acá puede ser creciente decreciente o constante siempre que queramos analizar cómo es eso vamos a ver literatura y los números nos aprendieron que todo se lee de izquierda a derecha ¿cierto? y cuando yo les enseñe el plano cartesiano también les enseñe que de izquierda a derecha todo esto tiene que ver con el plano cartesiano pues también vamos a leerlo de izquierda a derecha pero va a estar con una cosita ahora vean aquí esto de acá esto es el ya sea que esté así o que esté así generalmente no lo dan así pero también puede venir así eso es el criterio de una función lineal o sea el criterio de una función que describe en una línea que venga que venga uno que venga el otro no define absolutamente nada diferente si la función no se llama f y la función le pusieron g no define absolutamente nada diferente pero hay que determinar dos elementos principales en una función sea cual sea la representación que venga el m y el b m y b como dice por ahí son números reales cuáles quieran m y b puede ser cualquier número negativo positivo cero una fracción una raíz aunque la raíz cuesta mucho que vengan los ejercicios no porque no existan sino porque no se complica tanto haciéndolo con raíces es medio complicadillo pero lo que quiero decir m y b pueden ser números cuáles no hay restricción ahora vea que ahí hay tres casos una flecha para arriba una flecha para abajo una flecha sin dirección bueno dirección en el sentido digamos de que no sube ni baja sin inclinación pero eso en matemática aunque es el lenguaje en el examen es muy poco usuario tenerlo en cuenta pero mejor se los pongo aquí se llama monotonía monotonía para donde sube para donde baja o donde se mantiene constante vea que constante de forma horizontal no existe si existe constante vertical pero eso se estudia en la universidad entonces no voy a profundizar en nada anótele ahí porque muchas veces estos ejercicios también necesitamos ayuda gráfica que eso se lee de izquierda a derecha en la gráfica se lee de izquierda a derecha en la gráfica y ahora ahorita les voy a explicar por qué es la aclaración ahora segunda aclaración sobre esto no es que usted se tiene que poner a dibujar no es entender porque muchas veces va a venir un ejercicio planteado con diferentes datos y va a decir lo clásico las dos proporciones y la de cuál es verdadera y le van a decir la recta es o la función lineal es estrictamente creciente vea que yo puse la palabra estrictamente a veces solo dice creciente a veces dice solo decreciente no se asusten exactamente lo mismo la palabra estrictamente nada más es un adorno si solamente le ponen creciente no le están poniendo nada falso estamos de acuerdo porque hay el profe es que no dice no dice igual que lo que usted puso mientras diga creciente y la afirmación sea verdadera y sea creciente pues todo bien el estrictamente no define absolutamente que vaya a ser parto verdadero de acuerdo ahora esto para que nosotros no tengamos que divulgar nos vamos a recuerde que m ahora ¿quién es m? porque yo nada más dije m y b m ¿a quién es m? m es el numerito ojo recuerde que m y b son números me lleva el diablo m y b son números m es el número que multiplica la x y b es un número solo o apréndeselo así como le expliqué a los de noveno la parte de función cuadrática m es el novio de x y b es el mar tercio usted anda con su un compa que tiene novia su compa es el x su novia es la novia el compa es la novia y usted es el mar tercio así se lo acuerda o usted era el mar tercio cuando le estaban dando vuelta todo lo que le sirva para acordarse que feo con tal de que me lo relacionen pero vamos a ver ya lo doy en serio m es el que multiplica ojo multiplica x y b es un número solo vea que dice más b en la fórmula b puede ser negativo b puede ser cero profe cuando se hace que es cero cuando algo no viene definitivamente es porque vale cero pero por ejemplo yo le pongo aquí esto el b vale 6 cierto y el m es el número que multiplica x y apenas ven que x no tiene nada por el frente y dice cero pistola ¿cuánto es el m ahí? ¿qué hay aquí adelante? un 1 ¿verdad? tienen que acordarse de eso y eso es algo que hemos usado algunas veces ¿de acuerdo? ¿estamos bien por ahí? entonces ahora sí teniendo en cuenta m se le llama pendiente y b se le llama intersección con el eje y vamos a hablar primeramente m ahorita me meto con b si el m es mayor que cero o sea que m es ¿cómo? positivo la recta va a ser estrictamente o la función va a ser estrictamente si me si me oyen decir recta aquí es porque recuerde que la función lineal representa una línea si el m es menor que cero o sea que el m ¿qué es? negativo entonces la función es estrictamente decreciente y si la m es igual a cero ¿dónde están? con cero no hablo de ningún caso particular de signo porque cero se chupa todos los signos ¿verdad? ahora otra manera de aprendérselo positivo usted subiendo una escalera negativo usted bajando una escalera igual a cero cuando usted está plantado en su cama y se acuerda más creciente subiendo escaleras decreciente bajando escaleras y constante por ejemplo cuando usted camina aquí no digo a la cero porque una cera se topa acá a veces en el suelo ¿estamos bien? ok tenemos puntos de intersección los puntos de intersección es ¿dónde toca la gráfica? a la función recuerde que nosotros estábamos en un plano cartesiano que eso lo venimos trabajando desde circunferencia vea chicos ahí hay uno para el eje X y uno para el eje Y solo hay un par uno para cada uno si usted en un ejercicio que hay dos 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 intersecciones en el eje X en el eje Y y estamos hablando de función lineal ahí viene ¿qué? falso ¿verdad? bien falso solo en función lineal porque esto vamos a ver otras en función lineal solo existe un punto de intersección para el X y para el Y voy a hablar primero del Y recuerden que el Y dijimos que era intersección con el eje Y porque aquí está y cuando nosotros vimos un poquito de circunferencias yo les dije que todo punto que estuviera en Y siempre era de la forma 0 ahí me vale si ves positivo o negativo o 0 lo que valga ¿de acuerdo? pero el eje X sí es un poquitito más delicado ese es ese par ordenado vea que tiene un menos por delante ya Pablo me lo preguntaste un momentito eso no es porque el B vaya a ser negativo eso es independientemente de lo que valga B vea que que dice aquí que el B el menos es parte de la fórmula profe pero el B ya era menos 7 felicidades póngale ese otro menos también ¿estamos bien? ahora memorices en esto no solamente para baches sino para cuando si su idea es ir a la universidad esa hijuela madre calculadora que ustedes tienen al menos de que ustedes tengan un pichazo de plata estén pociados como dice mi hermano y tenga una calculadora programable no es programable ningún par ordenado se puede meter en la calculadora ¿qué es lo que hace uno? ya uno sabe que tiene esta forma uno lo único que mete en la calculadora para ver cuánto es esto ahora ¿por qué les digo esto? porque he tenido estudiantes que defienden la capa y está profe yo puedo meter un par ordenado en la calculadora quien sabe que puro de marihuana se metieron primero entonces chicos vamos a ver les aseguro que el MED no primero la calculadora no es toda poderosa y segundo no va a haber una calculadora el MED no va a permitir tener una calculadora así aquí lo que hay que entender ¿qué es lo que ocupo? ¿qué es lo que yo ocupo? en ambos casos entender que estos ambos son pares ordenados en el caso del Y vean que es fácil porque si el B vale 8 ¿qué queda? 0,8 si el B vale 4 0,4 ya sacado ¿verdad? pero con el eje X ¿qué es lo que hay que hacer? verificar ¿cuánto vale esto? para saber cómo reemplazarlo ¿de acuerdo? obviamente que eso tiene sus variantes en los ejércitos ¿estamos de acuerdo? déjame un chance para volver a grabar porque ya se me ha acabado el tiempo para variar todo igual we're ready